Tumaco estuvo 20 días sin luz por un atentado terrorista de las FARC. Las FARC este año han reclutado 3.000 menores de edad. Siguen extorsionando a ganaderos. Las pescas milagrosas volvieron al país, algo que creíamos superado. 250 turistas en una caravana el día viernes iban para Caño Cristales. Fueron extorsionados por las FARC. Pagaron las motos cerca de 500 mil pesos cada una. Y vehículos particulares pagando un millón. Extorsionados, secuestrados por las FARC. El sábado las FARC asesinó a un policía en el Meta. Se siguen incendiando buses y camiones en las carreteras de Colombia. Hay retenes de la guerrilla ya en muchos lugares de la geografía nacional. Y lo que vemos en las fotos es los cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad. Crímenes atroces celebrando a orillas del mar en un yate fumando tabaco. Eso es una afrenta para el país. ¿Qué podrá sentir un soldado y un policía? ¿Cómo es posible que un Estado legítimo como el nuestro se siente con la guerrilla de las FARC y no le exija absolutamente a nada? Que la respuesta del presidente Santos ante todos estos hechos SIA continúe negociando en La Habana. Qué tristeza para el país que hoy la agenda de Colombia dependa del terrorismo de las FARC. Las FARC con todos estos hechos demuestran que siguen siendo una organización criminal y hoy siguen siendo el principal cartel del narcotráfico en el mundo. Es una vergüenza para el país tener que asistir a este hecho de ver a las FARC en fotografías con el auspicio del gobierno nacional en La Habana, Cuba. Yo he dicho que se debe terminar. Es que las FARC no le han generado un solo hecho de paz. Yo le pregunto a ustedes y a los colombianos. ¿En este año de negociación es un solo hecho de paz de las FARC? No existe. Ya he reseñado los factores y los hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Los únicos que no quieren la paz en Colombia son las FARC. Yo soy un hombre de paz y por eso he dicho, si las FARC quieren la paz, una condición. Tienen que cesar de manera unilateral toda acción criminal contra los colombianos, contra los ciudadanos de bien. Y tienen que renunciar al narcotráfico. Esa es su verdadera voluntad de paz, si es que la tienen. Puedo decirle a los colombianos, mirándolo a los ojos, que afortunadamente ya hay verdad judicial. Cuando salieron aquellas fotos, yo personalmente le pedí al fiscal general, a la Procuraduría, a la Corte Suprema, que me investigaran. La Procuraduría se pronunció, no encontró nada, archivó. La Fiscalía produjo un univitorio. Después de investigar a todos, hablando con todos, y eso demuestra mi actuación. Mi vida pública y privada siempre ha sido de combate al narcotráfico, de combate a la guerrilla, de combate al paramilitarismo, a todos los actores criminales. He defendido siempre la institucionalidad y por eso hoy existe una verdad judicial para tranquilidad de todos los colombianos. El país conoce mi talante. Cuando fui ministro de Hacienda, he sido senador de la República. Y como ministro de Hacienda, asumí el liderazgo que me correspondió. Claramente fue una época en que a la economía colombiana le fue muy bien. Me tocó manejar la crisis más profunda de los últimos 80 años de la economía global. Y en el año 2009 fui seleccionado el mejor ministro de Hacienda de América Latina. Por un trabajo serio, por mi talante. Siempre con responsabilidad. Y por eso Colombia le fue muy bien cuando Óscar Iván Zulaga fue ministro de Hacienda. Yo aspiro a ser el presidente de la República y aspiro que el presidente Uribe sea senador y encabece la lista mayoritaria del Congreso. Vamos a tener un trabajo en equipo que tiene una propuesta clara para los colombianos, de cinco pilares esenciales. Propuesta con la que aspiramos ganar el Congreso y la presidencia para gobernar con esas ideas. Porque la política necesita coherencia de sus dirigentes. ¿Y si gobernar significa traicionar? Yo hago política por convicción. Y mi lealtad siempre hace unas ideas. Por eso estamos, nos duele lo que ha ocurrido en el gobierno Santos. Traicionó unas ideas, violó la confianza ciudadana. Se hizo elegir, se hizo elegir. Va a gobernar con las ideas y con él desde el Congreso de la República. Y no que ocurra lo del presidente Santos que se hizo elegir con la seguridad democrática para luego entregarle las llaves de la paz al régimen chavista y negociar la agenda del país con el terrorismo de las FARC. Lo primero es que voy a reafirmar mi compromiso porque, como lo he dicho, mi alma es caribe. No solo están empresas instaladas desde el año 70, cuando en Colombia no existía el concepto de relocalización industrial. Fuimos pioneros. Cerramos nuestras plantas en el centro del país y nos vinimos a la costa. Y desde esa época hemos trabajado generando progreso, empleo digno, haciendo trabajo social con las comunidades, generando riqueza, pagando impuestos, todo en la costa. Y hemos construido un desarrollo empresarial que es orgullo de la costa y de Colombia. Y mi compromiso va porque mi señora es barranquillera. Mis hermanos viven en Barranquilla, mis sobrinos nacieron en esta tierra. Y eso me lleva a que mi alma sea caribe. Y una de mis grandes ilusiones es para ayudarle a la costa caribe. Para poder generar empleo, para venderle al país la riqueza de Barranquilla. Barranquilla es el polo de desarrollo natural de Colombia. ¿Por qué? Porque está sobre el mar y está sobre el río. Este es el centro para las exportaciones, para las importaciones. Y para poder inundar el resto del país a través del río Magdalena. Esa es una condición excepcional que tiene esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene universidades. Tiene un recurso humano envidiable. Tiene centro financiero. Tiene desarrollo logístico. Es una ciudad que tiene desarrollo y tradición industrial. Barranquilla tiene que convertirse en el polo de desarrollo. Yo no me resigno ni que haya pobreza ni pobres extremos en Barranquilla. Esta es una ciudad donde tiene que haber prosperidad. Porque aquí están dadas todas las condiciones. Yo sueño con una barranquilla grande. Con una barranquilla que sea un ejemplo de desarrollo en América Latina. Una barranquilla que siga trayendo inversión extranjera e inversión de nacionales. Y que cada día construya mejores condiciones de vida para todos los barranquilleros y atlanticensos. Mire, mire, en ese es un tema de la mayor trascendencia. Hay que buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad que está sobre el mar y sobre el río. Yo recuerdo cuando en Colombia se empezaban a hacer las importaciones. ¿Cómo se daba el proceso? La carga llegaba a Barranquilla. Y Barranquilla se iba por el río Magdalena para llegar hasta la dorada en el centro del país. Colombia es un país que necesita pensar en grande. Colombia es un país que hoy con 47 millones de habitantes exporta 60 mil millones de dólares. No más. Mientras que un país como Chile, que tiene 17 millones de habitantes, exporta 85 mil millones de dólares. Colombia debería exportar 100 mil millones de dólares. Vamos a necesitar más puertos. Vamos a necesitar más aeropuertos. Y vamos a necesitar el río Magdalena. Por eso hay que trabajar de manera conjunta. Respetando los intereses de los diferentes actores. Pero tenemos que crear condiciones, si queremos ambicionar una Barranquilla, una Costa Caribe, una Colombia, de más empleo, de más progreso, de más bienestar. Y eso significa ampliar todas las condiciones de infraestructura. Por eso necesitamos el mar, necesitamos los puertos, pero necesitamos el río. Para que juntos realmente signifiquen que Barranquilla sea el verdadero polo de desarrollo. ¿Y en el fondeo? ¿Ah? ¿Usted es partidario del fondeo? Hay que buscar un equilibrio. No se puede rechazar. Hay que buscar un equilibrio. Y solamente se hace con diálogo. Mirando los intereses de todos. Pero no se puede renunciar a tener el puerto, a tener el mar. Pero tampoco a tener el río. Ahora va a haber una inversión muy grande del gobierno del presidente Santos. 500 millones de dólares para recuperar navegabilidad del río Magdalena. Necesitamos el río para que haya también más progreso. Para que la carga llegue al puerto de Barranquilla. Es que lo que se produce en el país por el río Magdalena, ¿a dónde va a llegar? A los puertos de Barranquilla. Para poderse los enviar al mundo. Por eso hay que buscar cómo deben convivir e integrarse el río y el mar. Necesitamos más inversión, que haya más empresas. La inversión genera más impuestos. Porque las empresas pagan más, producen más. Pero eso hay que producir más. Aquí no se trata de conformarnos con lo que tenemos. Hay que ser ambiciosos, pensar en grande. Cuando yo fui ministro de Hacienda, yo entregué 150 mil millones para circunvalar de Barranquilla. A mí no me tembló la mano. Aquí llegó siempre la plata. Y pregunta el exalcalde Alex Char. ¿Quién giraba los recursos para salud? ¿Cuánto lo apoyamos? En la infraestructura educativa. En la recuperación de la navegabilidad del puerto. Aquí le apostamos con decisión. Porque es un gobierno, en el caso del presidente Uribe, que creímos en la costa. Y yo sí que me la quiero jugar por la costa caribe. Claro, por eso es mi ilusión. Yo quiero ser presidente para ayudarle a la costa caribe. Es que esta es mi casa. Mi alma es caribe. Ustedes van a tener un presidente de la costa. Van a tener una primera dama nacida en Barranquilla. Eso no ha ocurrido hace mucho tiempo. Es una oportunidad. Es una oportunidad para la costa caribe, para Barranquilla. Un líder público es un ejemplo en el lenguaje, en la forma de actuar. Cuando se actúa equivocadamente, se destruye la confianza ciudadana. Y el líder público se convierte en un pésimo ejemplo para la sociedad. Los cabecillas de las FARC han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes atroces. El único lugar donde deben estar es en la cárcel.